Así es, el Museo del Café de Chiapas como parte de Coneculta cumple precisamente nueve años de su funcionamiento como Museo del Café y es así que tenemos un programa muy amplio para celebrar el 17 de agosto de este año. Tenemos a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche una serie de actividades como participaciones musicales.